y estamos en la casa de pedrito del barrio moviendo peritos ya están haciendo tu baño para tener baño aquí está el señor morán pues el que ha obsequiado para que puedas tener tu baño sería importante que les un saludo en agradecimiento señor lalo morán si se llama gracias y amor a la mayoría de cinco por ayudarme siempre estamos apoyando de pedrito para que puedas estar bien de salud muy bien pedrito contento con el baño y hay que agradecer pues ahora que estamos también pues señora ya va teniendo su baño pedrito le doy muchas gracias al señor morán por haber obsequiado el baño el agua y el desagüe para mi nieto porque en realidad él necesita eso ese apoyo ahora yo espero que como se llama hay que siga siguiendo las ayudas porque su tratamiento de largo de ahora sino más o menos un año año y medio dijo lo dijeron en el hospital y los medicamentos son caros pues si los medicamentos son bien caracas y cada bolsita que él toma cada polvito vale veintisiete soles claro y bastante caro por conseguir bueno seguiremos apoyando señores también el módulo que está pendiente del empresario pronto lo esperamos traerlo siempre por eso nosotros queremos saber que que metraje tiene para poder ser el baño con una esto de de cemento para que no pueda ni para allá ni para acá perjudicar así es bueno estamos también con la mamá de pedrito que es la que está luchando pues cerca a su hijo con sus hijos también presentes señora ya va quedando el baño si pues está quedando el baño le agradezco al señor morán y el señor disco y el canal 35 por seguir hasta ahorita apoyándome a mi hijo muy bien acá está pedrito con sus hermanitos la señora la mamá y también que está el señor morán si yo morán que siempre preocupado apoyando si yo morán ha tomado este caso con mucho empeño aquí en la casa humilde casa de pedrito en el barrio mollendo pero ladrillo para poder hacer el baño la parte de la ducha y la parte de abajo y el resto lo pueden cerrar con algo la parte de la ducha que tienen que hacer mire acá viendo aquí aquí estamos con el bañil que es el que está haciendo el bañito para pedrito y puede hacer sus necesidades que es lo que necesita tener pues ya está también su propina para pedrito hasta lalo con pedrito justamente ayudando la lo que estaba acá está con pedrito en esta ayuda importante que hacen verdad gracias lalo por su gesto dios es grande en este momento nosotros tenemos que bueno al menos yo soy